El gobernador del estado, Alejandro Tello, expresó su preocupación por la desaparición de los fideicomisos, que significan un duro golpe a la economía local. Lamentablemente en el tema de fideicomisos, sin entrar en una polémica, es un nuevo golpe a la economía del estado. Estamos a un costado de lo que es Quantum, ciudad del conocimiento, en donde con fondos mixtos y con un gran esfuerzo se ha venido invirtiendo y ha dado buenos resultados. Ahí quita algunas partidas. En el fondo minero, que más allá de haberse ya encausado hacia otra vía, todavía había una partida de años anteriores en un fideicomiso que consideramos injusto. Se le quite a Zacatecas, porque es un recurso no general. Vaya, puede haber fideicomisos en donde hay aportaciones de todos lados, pero en temas petroleros, pues son muy específicos de Campeche o de Veracruz. En temas mineros, pues tienen que ser de Sonora o de Zacatecas. Creo que es injusto el que se reparta un recurso de este estado. Yo estaré dialogando en próximos días con el presidente. Estoy seguro que algunos compromisos que él hizo podremos concretarlos y obviamente no es otro el objetivo que permear en la economía. Reiteró su compromiso por la regeneración de empleos para lo que queda del quinquenio e informó que continuará gestionando recursos para el estado ante el gobierno federal. Como gobierno del estado, seguiremos buscando al máximo generar obra, no solamente por el beneficio natural que la obra conlleva, sino para generar derrama, para generar contratación, para generar un círculo virtuoso. Tenemos no solamente el anuncio de la autopista Aguascalientes. Yo he estado solicitando una reunión con el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ver ahí algunos otros compromisos que tenemos pendientes. No va a ser sencillo. Si hoy estamos inmersos en la pandemia, lo vamos a estar en noviembre, diciembre, enero, quizá febrero y marzo. Ojalá y ya no me tenga que seguir alargando, pero para Zacatecas no es Jalisco, Zacatecas no es Neboleón, ni el Estado de México o el Distrito Federal. La economía históricamente depende mucho de la federación, pero me reuní con todos los administrativos para cerrar muy bien el 2020, no dejar ningún adeudo. Creo que ya lo mencioné anteriormente, no debemos de quedar debiéndole al proveedor, al constructor, porque estamos deteniendo la economía para que tenga un recurso, si es que lo tuviese en el banco, si puedo estar generando ya esa… primero honrar ese compromiso, ese beneficio. Entonces, vamos a hacer un cierre muy pulcro del 2020 y lo comento, porque el 2021 va a ser un año de tiros de precisión, ejecutando los recursos donde se requieran y sobre todo donde ayudan a la economía. No voy a dejar obras inconclusas, lo he repetido y he sido enfático en ello, porque se convierten en un problema y a veces en un despropósito para la entidad. Entonces, pues sí, sí va a haber un ajuste importante, no solamente en el presupuesto que yo envíe a la legislatura, que espero sea aprobado en esos términos y seré respetuoso de lo que ellos decidan, sino también en la aplicación del mismo en los meses del año 2021. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.